¡Suscríbete al canal! ¡Godín! ¡Silva! ¡Ahí está el contraataque señores! ¡A ver qué pasa! ¡Paulo Dybala! ¡Trata de hacerlo individual! ¡La mete adentro! ¡Atención! ¡Grandes chances! ¡Viva el gol! ¡Se pone de nuevo en juego el balón! ¡Está 1-0! Este gol le va a dar confianza Pero no se tienen que dormir a los laureles ¡Ahí está el contraataque señores! ¡A ver qué pasa! ¡Hicimos que a los espacios! ¡Puede lateralizar el juego! ¡Mandar el centro al área! ¡Atención! ¡Le puede dar! ¡Messi! ¡Un buen intento que lo terminó en nada! Se lo vio demasiado ansioso por meterla Me parece que fue eso ¡Mandar el centro al área! ¡Gran pase! ¡El ardero no tuvo problemas para quedarse con ese balón! Y sigue con el balón Luis Suárez De Arrascaeta Buen títer de pelota Con fuerza y sin falta Así va, tiene una gran chance Se anima por la banda Atención, le puede dar Se prepara para tirarlo Cuidado porque este se la pone en la cabeza A los compañeros De Paul Le robaron la pelota No quiere complicaciones Y la saca al lateral Alguien que se acerque para ayudarlo Muchachos Revientan el balón Ahí está el contraataque Señores, a ver qué pasa Tiro libre por esa dura falta Sí señor El árbitro lo llama Y le muestra la tarjeta amarilla No es el mejor momento Para ganarse una tarjeta Me parece innecesario Lo que acaba de hacer Señoras y señores Llegó al final Nos vamos al descansar Señoras y señores Se pone en marcha Al segundo tiempo Vamos muchachos Vamos a poner la cabeza Para hacer un partido Vamos a la actitud Libra Actitud libre Actitud que avanza Libra Compañeros Marca muy firme Y le roba el balón Avanza rápidamente Por la derecha Busca meterla Todo queda En las manos del artero Qué buena pelota Le pusieron Cortó justito el pase Así recuperó el balón Buena posibilidad Y sigue con el balón Grande Corre y sigue Ahí va Buen quite de pelota Con fuerza y sin falta Godín Luis Suárez Y sigue con el balón Imposible pasar Atención Le puede dar Será esta vez Esa pelota Es demasiado fácil Para este arquero Robó la pelota Linda pelota Linda pelota por bajo Atención Busca un compañero Está solo Esta puede ser El arquero El arquero No tuvo problema Para quedarse Con ese balón Luis Suárez Luis Suárez Atención Atención Que esta puede ser La última Buen quite de pelota Con fuerza y sin falta Allí está El silbatazo final Se ha terminado Del partido El partido El silbio